Tristeza por Nahuel, justicia es lo que piden sus papás por Nahuel, este joven de tan solo 18 años que recibió un disparo en la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó? Aparentemente un amigo, un adolescente de tan solo 15 años que manipulaba un arma, se le escapó un disparo y ese disparo impactó directamente contra la cabeza de Nahuel. Allí está en Loma Hermosa, Carlos Ferrara. Carlos, hablábamos esta mañana con los papás y están prácticamente destrozados, porque además el papá se entera y cuando llega a la escena ve a su hijo solo, totalmente desangrado, tirado en la calle. Exactamente, Romina, un amigo le avisa que algo le había pasado a Nahuel, por eso Osvaldo, el papá sale corriendo, porque a la vuelta estaba el cuerpo de Nahuel en el piso tirado, sin nadie que lo esté socorriendo, ayudando. Estaba tirado, por eso él rápidamente llamó a otros familiares, amigos que lo llevaron al hospital, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida a este chico de 18 años, que había pedido permiso el 24 de la noche para pasarlo con sus amigos. Entre esos amigos estaba este chico de 15 años que fue armado a esta reunión, a festejar la Navidad armado. Una vez que pasaron las dos en la noche, Nahuel volvió a su casa a saludar y a brindar con su familia, con sus papás, con su abuela, especialmente con su abuela. Luego, ya de día, el 25, lo que hizo fue buscarle algunas cosas dulces y ese fue el momento en donde lo vieron por última vez, tanto la mamá, Julieta, Osvaldo, el papá, la abuela, los hermanos, el resto de la familia. Porque él volvió con sus amigos y en ese momento fue que este chico de 15 años, lo que dicen los investigadores, la familia, y que intentan determinar si fue realmente que lo quiso matar, si se le escapó el disparo y terminó matando a Nahuel. Lo concreto es que el amigo, su amigo, terminó con su vida. Eso es lo que dice la familia, lo que quiere determinar la familia para cerrar este duelo terrible. Ahora lo están enterrando a Nahuel, están despidiéndolo. Obviamente aquí hay mucha bronca, impotencia y mucha tristeza porque quieren saber qué pasó con Nahuel, si finalmente su amigo, uno de los mejores amigos, lo terminó matando. Vamos a escuchar a Julieta, la mamá, y Osvaldo, el papá, que nos contaba más temprano cómo vive en este momento. Diciendo que, bueno, supuestamente este chico cambió una moto por un arma, calibre 32, y supuestamente el arma no andaba. Y empezó a joder a los chicos que estaban adentro de la casa. Y le batillaba la cabeza, y bueno, había una bala y le dio a mi hijo en la cabeza. Un chico que tiene 14 años que lo van agarrado, pero va a salir. Y yo a mi hijo no lo vi, nunca me vi. ¿Era conocido de Nahuel, del barco? Amigo de Nahuel. Un amigo de Nahuel. Un amigo de mi hijo. Que hace, cuando yo me vine, hace un mes que yo me internaron porque me agarró una trombosis en las piernas, el chico este vino a dormir a mi casa. Porque no tenía dónde dormir, entonces Nahuel, que es un amor de persona, lo trajo a mi casa y lo dejó que duerma acá en mi casa. ¿De este chico qué se sabe? Este chico de 14 años, de mi mujer. Yo no sé nada, yo no sé nada porque no me interesó la vida de mi hijo, me interesaba nada más la vida de mi hijo. Que ya nadie me lo va a devolver a mi hijo, nadie me lo va a devolver. Era un amor de persona porque era muy, muy bonito, era respetuoso porque nosotros lo criamos con valores. Humilde, humilde, el papá trabaja, hace 15 años que trabaja en la misma fábrica. Nadie me va a devolver la vida de mi hijo, nadie me la va a devolver. No lo voy a tener más, mi hijo. 18 años, nos enterraron a nosotros también. Sobrecitos, la verdad que los papás están destrozados, Carlos. Y la relación aparentemente, según contaban, eran súper estrechas, eran muy, muy, muy amigos. Nosotros, Nahuel de 18 y este adolescente de 15, de hecho, decía que se quedaba a dormir en la casa. Pero ahora, ¿qué se sabe? Está detenido, lo están buscando, se presentó ante la familia pidiendo disculpas. ¿Cuál es la situación procesal? Romina, con respecto a la amistad, hace dos meses nada más se unió al grupo de Nahuel. Es un chico de otro barrio. Lo concreto es que lo aceptaron todos, pero principalmente Nahuel. Nahuel lo empezó a querer mucho, lo veía muy seguido y se hizo muy, pero muy amigo. Como decía el papá, hasta lo invitó a su casa a dormir. Lo concreto es que este chico está prófugo, tiene 15 años, está identificado. La policía lo que espera es una orden de allanamiento para encontrarlo. Lo concreto es que está prófugo, que no se sabe nada de él. Pero hay mucha impotencia y bronca en la familia, en los amigos principalmente. ¿Por qué? Porque este chico sigue usando sus redes sociales y nunca pidió disculpas, nunca apareció, nunca dio la cara, nunca pidió perdón. Por eso es que te digo que hay muchísima bronca. Porque este chico sigue usando sus redes sociales, se han tratado de contactar con él, pero no responde, ha desaparecido del barrio y nada se sabe. Por eso es que se está esperando esta orden de allanamiento para dar con este joven de 15 años que está sindicado y señalado por la familia y los investigadores por quien es la persona que disparó y terminó matando a Nahuel. Sí, por supuesto los papás, Carlos, lo que piden es una explicación, ¿no? Por parte de este chico de 15 años. O 14. En definitiva es menor y bueno, sabemos cómo es la justicia argentina en materia de menores.